Estás escuchando Castillón Confidencial. Gracias por estar ahí amigos en cualquier plataforma a través de cualquiera de las emisoras que están transmitiendo este programa. Además de Decisión Radio, Gran Vía Radio Barcelona, cada día a las seis, un abrazo a la ciudad condal. Boom Radio Benidorm, cada mañana a las once, cada tarde a las ocho con Leopoldo Bernabéu, abrazos. Radio Montaña Leonesa, una de la tarde cada día. Al Catalán H50, el cierre digital, el canal de YouTube, muchas gracias porque en pocos meses hemos superado los mil suscriptores y os estamos muy agradecidos. Spotify, Amazon Prime y muy especialmente en Evox, porque ahí tenemos un canal privado, ahí tenemos un canal para fans, le llaman fans, a mí no me gusta el nombre de fans, pero bueno. Seguidores que aportan un poquito de ayuda económica para que esto siga, para que la información confidencial, veraz y contrastada esté aquí. Aquí somos antibulos, pero también antisubvenciones públicas y creemos que dar información veraz no debe costar dinero del bolsillo de las arcas públicas, que es dinero de todos. Por eso nos la jugamos con algunos buenos clientes que nos apoyan y con vuestra ayuda. Por cierto, empresas que quieran publicitarse en este podcast cada vez más oído o en cualquiera de las emisoras que os he dicho, solo tienen que escribir albertcastillon7 arroba gmail punto com. Bueno, hay mucho que contar. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hay algo que es importante. Miren, acaba de ocurrir hace pocos minutos. Fiscalía no quería que Monedero estuviese sentado en el banquillo dando explicación acerca de las 93 cuentas corrientes que tiene, que le han encontrado Guardia Civil y Policía Nacional. Sin embargo, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional acaba de decidir que se siente en el banquillo. En contra de la opinión de la propia Fiscalía de la Abogacía del Estado, que parece la abogacía de Moncloa y de Sánchez, al fin la justicia verá a Monedero responder sobre esas cuentas. Presentó todos los recursos que pudo para evitar esta situación a la que le ha llevado la justicia. Y la acusación es grave. Se le acusa de presunto blanqueo de dinero de más de 430.000 euros de Venezuela. Monedero 93 cuentas, pero Carolina Vescanza, que fue apartada del partido y con malas formas. Carolina 145 cuentas corrientes. Veremos en qué queda todo, pero la acusación de blanqueo de más de 400.000 euros de Venezuela es sobre el que tendrá que responder Monedero. Eso ya es un hecho. Y a la vez no nos olvidemos lo importante y lo superfluo, porque a veces lo superfluo nos da visión de cómo es el fondo de las cosas. La forma también es importante. Fíjense, el gobierno de la gente. ¿Se acuerdan de esta frase? Saldremos más fuertes. ¿Recuerdan? Estas frases las llevamos oyendo cuatro años. El gobierno del pueblo. Provocar impuestos a los ricos para que los pobres paguen menos. Estas monsergas que nos llevan taladrando el cerebro día tras día durante cuatro años. Bien, hoy hemos sabido, y hay que decirlo gracias a Nadia Calviño, lo que nos cuesta la luz, el gas y el agua de algunos ministros. Es muy sencillo, hay ministros que en lugar de vivir en su casa o alquilar un apartamento o irse a una pensión, como hace Carlos García Danero, colaborador de este programa, que vive en una pensión cuando viene a Madrid, pues no, los ministros cogen una vivienda de protección oficial y la vivienda es del Estado, pero los suministros se los pagamos todos. Le preguntamos a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, cuánto nos costaba el agua, la luz, el gas, y no quiso responder. Es curioso porque Montero tiene tres pisos en propiedad, pero le regalamos uno para que lo use mientras sea ministra. Lo mismo Álvarez, el ministro Álvarez, ministro de Exteriores, tampoco quiso responder a Transparencia cuando se le preguntó cuánto gana de agua, cuánto gasta de agua, gas y luz. Y lo mismo Miquel Iceta, que también vive en un piso que pagamos todos. Yolanda Díaz lleva tiempo enfadada con esta cuestión, porque Yolanda Díaz ocupa el piso mayor de todos. La mayoría de los pisos están entre 150 y 250 metros cuadrados y el de Yolanda Díaz supera los 440 metros cuadrados. Por lo tanto, gasta más agua, más luz, más energías a cargo de todos. Pero ninguno de ellos nos ha querido dar la cifra hasta ahora. Que una sí, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Hay que agradecerle la sinceridad, pero a la vez preguntarnos, Nadia Calviño, por qué vive en un piso del Estado. Lo digo porque tiene vivienda en la colonia de Mirasierra. Esto está en Madrid, Madrid. De ahí a Moncloa, a los consejos de ministros o al Ministerio de Economía un paso. ¿Por qué ha de ocupar una vivienda de protección oficial Nadia Calviño? Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo se puede gastar en luz, gas y agua 20.000 euros? ¿No les parece mucho? ¿20.000? ¿Cuánto gasta usted al año en luz, agua y gas? Estamos hablando de una vivienda de 200 metros cuadrados. ¡20.000 euros! No quiero imaginarme que mientras nos dicen que pongamos la calefacción a 19, ellos la pongan a 27. O en verano, al revés. No quiero pensar que ellos no cumplen lo que nos obligan a cumplir al resto, pero sin duda esto necesita una explicación. 20.000 euros es una barbaridad. Calcule usted cuánto se gasta. Cada vez que la vean ahora a cualquiera de ellos, el resto ni han respondido, y nos hablen de ahorro energético, de economía, vayan con cuidado y estén atentos. Es dinero de todos. Estás escuchando Castillón Confidencial Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Y en la actualidad de sucesos no me dirán que no es extraño que la secuestradora del bebé del País Vasco ya esté en la calle. Y no solo eso, está en la calle el bebé de basurto, sí, el que secuestraron. Nada, el jueves, viernes. Bien, está en la calle la que los secuestró y sin medidas cautelares. No han ni de presentarse ante un juez. Sí, este es un país de locos en el que se moviliza toda la fuerza de seguridad para buscar a un niño y luego la secuestradora vuelve a dormir a su casa. Le hemos preguntado el porqué a Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Albert. Hola. En relación a la falta de aplicación de medidas cautelares de la mujer que sustrajo, de la joven que sustrajo el bebé en Bilbao, hay que decir que efectivamente ella se va a internar de forma voluntaria en un centro psiquiátrico. El hecho de que haya salido a la calle sin medidas cautelares judiciales no significa que no exista cierta supervisión sobre ella. Cierta supervisión por parte de un familiar, cierta supervisión directa por parte de alguna autoridad. Por tanto, una cosa es que no se establezcan medidas cautelares y otra cosa es que no se garantice la supervisión de esa persona hasta que encuentre una plaza en un centro psiquiátrico. Por tanto, esa persona sí está vigilada y bajo responsabilidad de un familiar. Al igual, quiero recordar, que lo estaba la médica que causó unos homicidios en un hospital de Madrid. Esa persona también estaba supervisada por su propia madre de 80 años y eso fue lo que falló, la supervisión. Por tanto, sí está en libertad, sí está en su casa, pero está supervisada hasta que entre en un centro psiquiátrico de forma voluntaria. Supervisada por su pareja, por su novio, por su madre. Algo falla, señores, algo falla. Y me viene a la memoria Noelia Domingo. José Carlos Fuertes, mi querido amigo, psiquiatra, médico forense, académico. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? Que esto me lo pregunte un psiquiatra, no sé cómo responderle. No, no, te lo pregunta el amigo, no el psiquiatra. Vale, vale. Bien dentro de la gravedad. Explíqueme, doctor, ¿cómo es posible? Alguien secuestra a un niño, se presenta ante el juez, parece que tiene problemas mentales y se vuelve a su casa sin medida cautelar. ¿Cómo estamos seguros que nos secuestrará otro niño? No, no, no estamos seguros. Nadie está seguro. De la conducta humana es muy difícil estar seguro porque puede cambiar en las personas tanto enfermas como en las personas llamadas sanas. Por tanto, esto que estaba diciendo nuestro amigo Serafín, que está supervisada y supervisada y insistí en la supervisión, yo la verdad es que no veo ninguna supervisión y me parece que la actitud o la situación es un tanto irregular, cuando menos, extraña. Es decir, una persona que ha cometido un hecho delictivo pasa a disposición judicial, no se le aplica ninguna medida punitiva, ningún control de libertad, pero tampoco se aplica ninguna medida de seguridad, que sería lo más lógico. Yo entiendo que usted esté enferma, entendemos que usted es una persona que tiene cierto desequilibrio y yo, por tanto, que soy el garante de los derechos y libertades como juez, voy a ordenar una medida de prevención. Que se presente usted en el hospital, que vaya usted a una consulta externa, que sea usted ingresada, y el internamiento ya involuntario, esto ya me parece un poco de verdad de cachondeo. Absolutamente. Quiero que escuchen a Pedro. Pedro Castro es el padre del bebé secuestrado. Pedro, acabáis de interponer una orden de alejamiento, acabáis de pedirla. Sí, sí, sí. Bueno, se llama una orden de protección. Luego, el juez dictamina si tiene que ser orden de alejamiento y con otras medidas o él dictamina lo que él vea. Pero bueno, en principio, sí, una orden de protección que será una orden de alejamiento. ¿Por qué la habéis pedido? Pues un poco por temor después de la decisión del juez de dejar en libertad a esta persona, pues te entra un poco de miedo de que te pueda venir aquí o claro, he escuchado hasta que quería venir a pedirnos perdón y tal, y claro, yo no quiero hablar de ella, pero tampoco quiero que me venga aquí ahora a casa o yo qué sé, quién sabe. Entonces un poco por temor o miedo y porque yo creo que se debería de haber puesto ya directamente, pero bueno, si no se puso, la pongo yo. ¿Cómo estáis llevando estas últimas horas? A ratos. Cuando es de noche es cuando peor estamos, cuando cae la noche y nos vamos a ir a dormir es cuando más. Yo esta noche he dormido muy mal. Las otras dos noches igual mejor ya de agotamiento yo creo que caía, pero hoy ya, pues esta noche muy mal y Laura, pues Laura también, a veces hasta tiene pesadillas de que se van a llevar a la haya o cosas así y yo también, pues son pesadillas y bueno, con ayuda de profesionales pues saldremos adelante. Es decir, quien necesita ayuda de profesionales y tiene miedo, doctor José Carlos Fuerte, es la víctima, el padre del bebé. Esto es el mundo al revés. Sí, bueno, esto lo está haciendo ya en muchas circunstancias, no es nada, a mí no me resulta nada extraño que el mundo que estamos viviendo lo conceptuemos como un mundo al revés. Desde luego, es incoherente que esta persona, insisto, no esté sometida a una vigilancia médica y por supuesto, en fin, la orden de alejamiento o la que su señoría considere más adecuada, pero alguna intervención judicial sí que tendría que haber secretado para, no por nada, sino simplemente para cumplir algo básico. Este señor ha estado 24 horas con un niño que no era suyo paseándolo por Madrid, por las calles, yendo a un portal, dejándolo en un felpudo. Vamos a ver, esto ha acabado bien, pero también podría haber acabado mal. Completamente. Doctor, sin duda, ¿qué enfermedad cree usted que puede tener? ¿Qué hablamos? Como la doctora de Mingo, que creo que era un tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Pero, ¿de qué hablamos? Yo no me atrevo a hablar de angústico concreto porque aquí cabe desde una psicosis con ideas delirantes en las que ella parece ser que ha perdido un hijo y lo quiere recuperar de una manera totalmente enfermiza, o estamos ante un trastorno histriónico de la personalidad, que ella se ha comprometido a dar ese hijo a su pareja y entonces en esos mecanismos disociativos en los que a veces el cerebro humano entra, pues podemos encontrarnos en un caso así. Pero desde luego lo que sí está claro es que esta persona tiene una patología y lo que sí está claro es que hay que diagnosticarla con precisión y lo que no sé es correcto es fiarnos y dejarlo todo en manos de la propia paciente quien va a ser la que decide ingresarse o no. Esto es lo que no me entra en la cabeza. Pues así es. recuerdo que un empleado de la lavandería del hospital de Alcorcón había sido condenado a 20 años por asesinato hablamos de una persona con un problema mental y asfixió a una enferma de 82 hace un par de años 20 años después. ¿El nivel de reincidencia de este tipo de casos es muy alto? No, el nivel de la incidencia no es muy alto si hay un tratamiento adecuado. El problema es cuando un enfermo mental o un enfermo psiquiático en algunos casos muy grave pues no se le vigila que cumpla adecuadamente las prescripciones médicas entonces estamos ante una bomba de relojería evidentemente el riesgo de peligrosidad se dispara. Si está bajo medicación y con un control sucesivo no tiene por qué haber ningún riesgo especial. Eso es lo maravilloso que tendríamos en estas historias que si nosotros ponemos lo que hay que poner que es la vigilancia adecuada inoculizamos muchísimo el riesgo de un posible hecho de víctima. ¿Y se controla esa medicación? Es decir aquí por ejemplo creo por ejemplo la tuberculosis vigilan si uno se vacuna o no y toma la medicación en estos casos ¿hay alguien que controle vaya a casa a vigilar si la toma o no el paciente? No existen otros métodos se obliga a ir a determinados centros a ponerse por ejemplo una inducción muscular mensual o trimestral existen otras formas si hay una orden una autorización judicial y por tanto una vigilancia del tratamiento por parte del juzgado sí que hay un control el problema es dejarlo todo en manos insisto del paciente yo me considero ahora mejor yo ahora estoy peor yo ahora me pongo una inducción ahora me la pongo ahora voy ahora no voy eso es lo que no puede ser bueno no el día de mingo que volvió a cometer puñaladas a la señora del supermercado en el molar llevaba cuatro meses sin tomarla y la persona encargada de que lo hiciera era su madre octogenaria así así no no salimos habría y es ya la última pregunta habría que volver a pensar en abrir psiquiátricos en España que se cerraron más por una cuestión ideológica yo siempre he pensado que sí que eran unos centros de tratamiento muy adecuados si le quitamos las connotaciones tan negativas que más han puesto las películas que la realidad dentro de los centros de media y larga distancia centros asistenciales modernizados adecuadamente dotados de personal y de medios terapéuticos yo creo que sería una medida extraordinariamente eficaz más claro no lo puede decir querido psiquiatra un placer como siempre un abrazo fuerte encantado si te gusta el programa suscríbete a nuestro canal de youtube y todas nuestras redes sociales es totalmente gratuito y contigo creceremos más hemos creado el jardín del mar lugar perfecto para escaparte de la rutina experiencia con aroma a mar cocina vanguardista innovamos plato a plato obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún único y para los más clásicos un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica estamos en la avenida de los andes 48 de madrid reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772 el jardín del mar un oasis en pleno madrid los 365 días del año hay algo que llevo días con intención de hablar con ustedes y es lo que está ocurriendo una publicación que además corrió como la pólvora en redes sociales según la cual España es el país líder en demoler pantanos yo cuando me llegó la información digo esto será una broma o una noticia exagerada o cogida con pinzas como vamos a ser líderes europeos en demoler pantanos si aquí estamos en sequía bueno pues me puse a buscar si los datos eran ciertos o no y empezamos a investigar y los datos lo que nos dicen es lo siguiente la misma radiotelevisión española ente público se van a gloria con titulares como este los ríos vuelven a fluir España se ha convertido en un referente en la demolición de presas hay casi un obstáculo por cada kilómetro de río la mayoría azudes o presas obsoletas que impiden el paso natural de la fauna y los sedimentos aseguran en los informes de algunos grupos ecologistas o del ente público pues que gracias a esa demolición la naturaleza fluye de menor de mayor medida tanto la fauna como la flora bueno eso decía el ente público y a la vez hay organizaciones que dicen justo todo lo contrario estamos hablando de que en el año 2021 se han demolido 108 presas en España claro la misma radiotelevisión española que me dice que esto es un éxito en otro tweet alerta de la sequía en la que está nuestro país por la falta de agua embalsada claro si se demolen presas eso es lo lógico les doy datos aunque ha llovido los últimos datos de agua embalsada en España son estos 31% de agua embalsada en nuestro país solo a día de hoy Andalucía 23% es donde están peor Murcia y Extremadura 29% Navarra 27% Cantabria 28% Aragón 33% 30% en Castilla La Mancha y Castilla y León 41% en Cataluña 43% en Galicia 45% en La Rioja los datos son deprimentes para un octubre como el que estamos el agua embalsada sigue siendo poquísima estamos en en mínimos históricos y demoliendo pantanos como es posible a ver si nos lo aclara Pilar Esquinas bienvenida Pilar ¿cómo estás? Albert muy buenas tardes encantado de saludarte en darme entrada en tu casa y poder estar con tus oyentes muy buenas tardes un placer Pilar Esquinas es licenciada en Derecho es experta en Derecho de Aguas ¿se sabe cuántos pantanos se han demolido en los últimos años? ¿hay un número exacto? en este momento está alrededor de 185 185 ¿por qué? ¿por qué? dice el ente público que es la manera de que fluyan los sedimentos que es bueno que son impedimentos que ponemos a los ríos para su desarrollo natural ¿es realmente así? ¿nos podemos fiar de un gobierno que ha destruido derechos que nos ha envenenado la sangre que está haciendo la cantidad de barbaridades que llevamos sufriendo en estos cinco últimos años pues con el agua igual el problema que tenemos con este gobierno es que precisamente bueno este gobierno y también lo que iniciaron los anteriores es que han convertido el agua en una mercancía ya no es un bien común no es un derecho de todos sino que ahora es una mercadería simplemente una mercadería y con la llegada del gobierno de Zapatero con Cristina Narbona se empezó a diseñar con el programa agua crear con el agua un banco y dentro de esa línea de esa hoja de ruta y yo invito a los oyentes que busquen programa agua que ya os digo que lo diseñaron en la época del gobierno de Zapatero el eliminar las presas es porque han eliminado todos los derechos o quieren eliminar todos los derechos históricos que teníamos en la nación española para que fondos de inversión se hagan cargo de ellos sé que te estoy diciendo mucha información te estoy dando muchos votos pero para que entendáis de la gravedad de los hechos es que cuando tú derribas una presa que antes pues a lo mejor generaba luz porque se había construido a principios de siglo y si otra vez se volviera a utilizar pues poniendo una turbina o un generador pues ese pueblo podría volver a tener otra vez luz eléctrica si tú lo evitas pues ya solamente puedes depender de los fondos de inversión que ya tienen controlada esa energía hidroeléctrica A ver Pilar estamos tristemente acostumbrados que quien dirige y tiene en propiedad un embalse acaba pues eso abriendo el grifo cuando le interesa producir electricidad más cara cerrándolo cuando le da la gana vaciándonos embalses provocando daños ecológicos por una pura cuestión económica ¿son los mismos que harían estas demoliciones o no? A ver quien está abriendo el único que puede abrir ahora mismo una presa son las comisiones de desembalse ¿quién dirige las comisiones de desembalse? ¿quién decide? La comisión de desembalse están los partidos políticos están funcionarios de carrera están ecologistas están las empresas hidroeléctricas los usuarios o sea que no es tan fácil lo que pasa es que sentarte en esa comisión de desembalse asistir a esas reuniones mira te voy a contar muy claro en un ejemplo para que lo entienda todo el mundo el caso Rico Valle el caso Rico Valle es una de las presas más grandes que tenemos aquí en España y que Iberdrola bueno pues tenía la concesión la tenía porque es que estaba caducada aunque ellos hayan hecho una han hecho bueno han pedido esos derechos a Iberdrola la generación la realidad es que quien lo tenía era la matricial bueno pues hicimos una querella una denuncia bueno de hecho la puso Rodríguez San León un ex senador antiguo constitucional y porque vaciaron el pantano de estar en 65 lo dejaron al 10% dejando a muchos pueblos sin poder regar sin poder coger agua y hubo un gran daño ecológico presentamos denuncia Aguayuris que es la organización que yo tengo la organización de usuarios y de consumidores de agua nos personamos como acusación popular pedimos que se hiciera un interrogatorio a Iberdrola que se presentaran las actas de la comisión de desembarse para llegar y que bueno fuera el juzgado número 4 de Zamora que investigara o que se disminiera si había habido delito bueno pues la jueza la jueza que era plena sustituta abrió procedimiento qué casualidad que unos días unas semanas después la jueza titular que era concejala por Ciudadanos en León pide la plaza limite de concejala pide la plaza y no hace más que tomar posesión y cierra el caso no se tomó declaración a Iberdrola no se pidieron las actas y de hecho cuando tú tienes un procedimiento penal abierto no puede haber ninguna incidencia administrativa qué casualidad que el Ministerio de Transición hizo un informe ad hoc para llegar y además lo presentó a prensa antes que incluso a este legado para decir que no había habido ningún delito nosotros hemos recurrido porque creemos que si hay indicios ahora mismo se ha elevado a audiencia provincial para llegar y estamos recurriendo que no se pueda esto de que no se pueda investigar y que no haya delito cuando tenemos la situación que tenemos porque fijaros la gravedad que hay no solamente es en derribar 185 presas es que cuando tú una presa de esas características como es precisamente Rico Bayo la dejas al aire y el hormigón se queda sin esa humedad que ha estado durante décadas estás dejando la intemperie incluso la maquinaria de producción de energía eléctrica por lo que el daño que puedes provocar a la infraestructura de grietas y de seguridad es muy grave porque no se construyen más pantanos es decir durante años es verdad se dijo en este país que no ningún político quería la foto inaugurando un pantano porque dirían franco 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 es de verdad me de creer que por esa tontería no se han construido pantanos en 20 30 años y por qué se tienen que destruir los que están bueno si es lo mismo la pregunta es vamos a ver si ya ya tengo los pantanos estos para que es como a ver ahora en China y todo el mundo está apostando por el ferrocarril y aquí en España estamos quitando los ferrocarriles todo el mundo está apostando por la energía nuclear en España estamos destruyendo las centrales nucleares y las térmicas es que si tú tienes incompetentes y corruptos al frente que es lo que tienes incompetencia y corrupción más claro el agua Pilar Esquinas un gusto gracias un placer y muchísimas gracias por atender y por irme Vichy Catalán agua buena el agua que merece su organismo que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente rebaja los niveles de colesterol malo combate la osteoporosis reduce la acidez de estómago vea todos los informes médicos en la página web Vichy Catalán punto es es agua con gas pero con gas nacido de forma natural en el fondo de el planeta Vichy Catalán posiblemente la mejor agua del mundo en radiotelefono taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi más información en rttm.es saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVox y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa bueno son un grupito pequeño pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe gracias a Junaju a Cristina Esteve Martínez Francisco Javier Luna María del Valle José Gracia Vicente Castillo Chony Valle Ana María Javier León Paquito Vicente Virginia gracias a todos porque gracias a vuestras donaciones cada mes a partir de 10 euros 9,99 lo que queráis tenéis contenido exclusivo cada jueves una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans si quiere sumarse solo tiene que ir a iVox al espacio de Castillón Confidencial y sumarse gracias porque hacéis posible que esto continúe Pepe Rosiñol opinion maker sé como expresidente de sociedad civil catalana te he de preguntar por los acuerdos de Esquerra Republicana con Sánchez pero me has de contar lo que no han escrito en el acuerdo ¿de acuerdo? me parece bien y parte de esos acuerdos pasan por informes de la casa cuando hablamos de la casa hablamos de Bule Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional Juan Antonio Gómez Bule bienvenido querido amigo buenos días muy buenas tardes perdón empezamos mal empezamos mal si no sabemos la hora que estamos después la gente creerá que esto está grabado y tonterías similares bueno y alguien que señores es guardia civil hasta la médula y además vicealcalde lo cual es para algunos un contrasentido porque más de una vez un guardia civil ha ido a buscar un vicealcalde para llevarlo al cuartelillo pero no es su caso Miguel Ángel Lezcano vicealcalde de Alcalá de Henares ¿cómo estás? buenas tardes encantado de estar aquí por eso entré en el ayuntamiento para que no tuviera que entrar la guardia civil ya está muy bien muy bien hay que defender las posiciones siempre siempre las posiciones siempre claro bueno expliquemos la verdad de los presupuestos generales del estado ya sabemos Bildu que es lo que está pactando aunque hay que decirlo Bildu ya ha acercado a tantos presos que le queda poco por acercar pero el acuerdo lo dijo muy claro Tegui era acercamiento y liberación de presos que era el siguiente paso que ya está ocurriendo en el caso del PNV ya sabemos lo que pide cada vez que llega un acuerdo cupo cupo que es pasta la cosa está en mil seiscientos y pico millones más pero esto del cuponazo lo puso el PP o sea no se crean que aquí cada uno lo suyo Montero fue el primero del cuponazo vasco y luego han ido aumentando sí sí Montero Montero Montoro Montoro Cristóbal Montoro las seis para qué tanta pasta pero será para será para servir a su pueblo para servir a España seguro para servir a España el PNV y en el caso de Esquerra Republicana ahí ya te pregunto a ti Pepe porque claro aseguran que el apoyo a los presupuestos depende de que rebaje o anule que es lo que ellos quieren el delito de sedición están a punto de juzgar a veintitantos CDRs que pueden entrar en prisión bajo el delito de sedición y esto hay que arreglarlo rápido para que no entren y no haya necesidad ni de indulto ya se solucione de forma preventiva ¿va en serio esto de la sedición y el acuerdo? Sí hombre esto ya está acordado desde hace tiempo todo lo que vemos ahora el 25% la lengua castellana en las escuelas el delito de sedición y cosas que no se ven ya está pactado de hace tiempo todo cuando veas que se enfada uno Juncker le dice no sé qué a Lilla y tal es teatricación absolutamente pero yo a mí más que la sedición porque eso ya es algo descontado es que se está generando el relato igual que hablamos del agua antes esa narrativa para de aquí si Sánchez renuevan el gobierno que veremos qué ocurre si ocurre esto en 2024 o 2025 ver un referéndum extraño que no lo llamarán de autodeterminación pero la llamarán X tipo a lo mejor como en el País Vasco y si Feijóo es presidente el referéndum se hará igual? vamos yo diría si lo hace vamos ya no, no, no a ver yo diría que no no lo tengo tan claro pero fíjate por ejemplo Feijóo si no tiene mayoría absoluta que parece que no va por ahí las cosas y necesite el apoyo del PNV quién sabe pero vamos es tan improbable que Feijóo no se vaya con Vox y se vaya con PNV es muy improbable o con uno o con otro el tema es que podamos ver también que aún no teguí siendo el el próximo Lendakari con el apoyo del Partido Socialista no me lo recordéis mira yo te voy a contar una pequeña historia que es verdaderamente lamentable que esté pasando en esta época que estamos hablando de sedición y de quitar la sedición a aquellos que han ido a romper España a día de hoy lo que nadie sabe es que hay cinco guardias civiles todavía expulsados por sedición en la época de la democracia ¿cómo? sí 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 y ha aprobado una proposición no de ley para que vuelvan otra vez a la guardia civil solo por pedir la democracia en los años en los que la guardia civil en el sindicalismo llevaba capucha que pedía la democratización esos cinco guardias civiles siguen expulsados a día de hoy por sedición mientras que a unos señores que han intentado ¿cuántos años han pasado? pues mira estamos hablando de 20, 30 años casi se ha prescrito hasta cualquier supuesto delito siguen expulsados incluso uno falleció ya y lo único que están pidiendo es que por favor y de hecho en 2009 se aprobó una proposición de ley por todos los partidos para que se le volviera a reingresar a la guardia civil y se recuperara su honor bueno pues ahora estamos hablando de eso cuando tenemos cinco guardias civiles expulsados por luchar por la democratización de España y estamos entregando España y este gobierno de España se lo estamos entregando a los independentistas pero no es culpa solo de eso esto viene pasando ya con PP por lo tanto se hace más necesario ahora que hablabas de Vox bueno hay que decirlo todo esta semana que todo el mundo recuerda la gran victoria de Felipe González esto de lo que hablamos lo empezó él sí sí el negociar con unos los partidos luego siguió a zonar hasta el corvejón y así hasta hoy sí 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 ese es el gran problema perdón desde luego en lo que es la parte de la reflexión que estábamos haciendo ahora mismo sí que necesitamos un partido de centro más que nunca así que espero que Ciudadanos yo también yo también espero que la gente hay mucha gente que no está por la labor hay aquí un un movimiento a favor del bipartidismo diciendo que los pequeños partidos se refieren a Vox y a y a Ciudadanos pero también a Guerra y a muchos más que tienen representación en Madrid no pueden dirigir la política de este país sí pero es lo que está pasando a día de hoy es lo que está pasando y al final buscar el bipartidismo lo que está haciendo es que los extremos que ya habían muerto porque recuerdo que Podemos estaba prácticamente muerto políticamente les están dando alas precisamente para que vuelvan a crecer y lo que se necesita son partidos sensatos de centro llámese Ciudadanos llámese Ciudadanos porque no hay otro de centro que es más necesario que nunca en España para que los gobiernos no dependan de ellos por ejemplo aquí en Madrid tenemos claro más tendencia hacia Vox mientras que por ejemplo Andalucía donde hemos hecho una gran gestión el señor Moreno hay que reconocerlo ha sido inteligente ha reconocido la gestión de Ciudadanos bueno lo que ha hecho Moreno es fagocitar a Ciudadanos incluido Marín bien de acuerdo mi amigo todos la ha fagocitado pero ha sido inteligente no ha tirado a los extremos y aquí en Madrid tendemos a tirar hacia Vox o estamos dando alas que cuando crezca Vox Podemos vuelva a decir viene la derecha cuidado y bueno ya no da miedo a nadie eso bueno amigos hay historias que contar y es muy sencilla aquí con el amigo Pepe Rosiñol queríamos saber cómo se hacen los estudios de radio de audiencias los de tele ya hemos hablado de Cantar Media y de cómo se maneja pero cómo funciona en la radio esto del EGM bueno pues la persona que mejor lo sabe es José Antonio Avellán mi querido amigo ¿cómo estás? hombre Albert muy buenas tardes encantado de saludarte bueno tú para mí tú eres el EGM ¿eh? no por favor no en el buen sentido de la palabra ¿de acuerdo? yo fui el curioso el curioso gozó meterse en las tripas pero nada más ¿cuánto hace de eso? de el día que lanzaste unos compañeros a averiguar la veracidad del EGM ¿cuánto hace? te lo digo exactamente de septiembre 2005 al 8 de marzo no acuerdo de memoria 2006 bueno y el resultado fue tal que estás desde entonces en la lista negra ¿no? no lo sé hombre no podría yo soy siempre muy positivo no podría jurar que aquello haya influido influido puede pero que aquello más cuesta la lista negra no sé el resultado fue el que nunca esperé o sea yo para mí fue una sorpresa terrible yo entré buscando montamos un dispositivo fruto de la casualidad como estas cosas siempre nunca pensé que fuera tan fácil y que logramos llegar de ahí lejos en primer lugar quiero dar gracias públicamente a mi cabeza que el primer día dijo cada paso que demos cada día tenemos que ir al notario de la ciudad donde estemos y había cientos de informes notariales cada día había varios informes en varios notarios de España de lo que estábamos haciendo y yo iba buscando a quien estuviera manipulando y beneficiándose de aquello y no lo encontré me di cuenta de que lo manipulaban y se beneficiaban todos todas las grandes sobre todo y que el tema es que no había estudio no había estudio y si no había estudio en el 2006 porque era imposible o en el 2005-2006 ya en el 2022 o sea es completamente kafkiano es anacrónico es un estudio en el que tienen que subir a una casa particular que cuando llegan al portal le dicen tienes que ir al séptimo derecha si hay un séptimo derecha y si no a la cuarta izquierda y tirarte una hora un momento de la quince hora y media con el señor si es que te deja entrar con un cacharro muy grande tipo iPad gigante y el que le pregunta por las compresas de su señora por los tampones por la cuenta corriente del banco la tarjeta que es lo que tienes el detergente que usas el limpiasuelos que usas y qué radios y qué revistas y qué pere de todos consumes pues claro eso lo dimos cuenta como lo dimos cuenta y lo comprobamos que era imposible eso no se puede hacer y al final no se hacía porque encima tablo de memoria que no se ni pagaban ocho o diez euros por encuesta al personal que era casi todo extranjero y sin papeles y claro cuando se aprendió el truco pues se la riega ellos mismos en las careras hacían de un taco siete o ocho porque no había quien les abriera la puerta es decir el mismo como es lógico el mismo que iba a encuestar se montaba la encuesta más o menos a voleo y cobraba los ocho eurillos el pobre chaval para tirar a fin de mes entonces el porcentaje era del más del ochenta y tantos por ciento que no se hacía que yo creo que era del ciento pero podemos certificar que más del ochenta lo se hacía y a día de hoy ¿crees que ha mejorado o empeorado o igual? el sistema es el mismo el sistema es el mismo con lo cual yo me temo que entrará todavía menos gente en las casas porque la gente tiene todavía más miedo a abrir a cualquiera la puerta y luego bueno pues hay cosas tan anacrónicas como que no se mide en locales públicos o sea cuídate la tele entonces los programas deportivos pues no vale tienes que estar en tu casa sentado y en posición de firme si estás en la calle no vale si estás en un local público no vale un periódico fíjate yo como tú como todos que hemos leído un periódico bien deportivo bien generalista o ambos a la vez en un bar el estudio no no cuenta has de leer el periódico en casa y sentado porque si no no cuenta claro eso no cuenta oye lo que pasa es que yo te cuento el secreto que lo descubrimos al ver pero lo descubrimos al acabar todo esto con mucha tristeza y muchas ilusiones el secreto es que hay una cosa que se llama un universo que yo es el único que he mío del EGM cada trimestre el universo es el número de gente que escucha la radio en España entonces el universo que siempre está 23, 24 millones eso es lo que no debe variar por el bien de las grandes cadenas que se reparten luego los ingresos pues más o menos calcula que entre las tres grandes cadenas se está repartiéndose el 97,4 o 97,5 de la facturación ¿y quién decide este EGM ganas tú o gana el otro? ¿cómo va esto? me da que lo dejan al libre albedrío de los que lo hacen que lo hacen con la mejor de las intenciones porque siempre los márgenes son muy pequeños el que no gana hoy gana el que viene y el que no el que viene gana el siguiente nunca uno recibe cuatro palos seguidos ni tres aderrías seguidas entonces al final como todo esto nadie compra publicidad de hoy para mañana entonces al final las grandes agencias para quedar bien son multinacionales dicen que utilizan el EGM ahora te contraré una muy buena y así todo el mundo queda bien está protegido el que gasta el dinero está protegido el que lo cobra y a la vez no protestan ante el gran fiasco de este negocio y es que te decía que se reparten las tres grandes cadenas el 97% de la facturación que a su vez es con perdón una mierda porque la radio no le llega al 1% del total porque hace que el reparto en televisión para las tres grandes o para las dos grandes sea del 97% entonces la radio no pilla nada la radio es una pilla cifras muy malas para el volumen de radio que hay España es de los países del mundo donde más radio se consume aquí se escucha mucha radio pero el negocio está atado y bien atado para que no se vaya de las manos de los de siempre eso es ellos saben lo que van a actuar escuchen cuanto lo quieren escuchen y hagan lo que hagan oye alguna vez alguna vez Prisa o Ser fueron propietarios del EGM como se rumoreó no 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 jamás 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 yo entré buscando yo entré buscando a la Ser por el rumor que yo escuché desde que era pequeño y yo entonces tenía 36 o 38 o 40 años lo que sé el rumor era que Prisa manejaba todo esto y que depende como le cayeras ese trimestre de su vida mentira 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 por lo menos entonces bueno yo te confieso una tontería que yo viví con Luis del Olmo estaba trabajando con él que trabajé años y de pronto sale un EGM y sale que en Ponferrada lugar de nacimiento donde tiene estatuas en cada esquina pues que no salía el líder salían otros delante mío descolgó el teléfono habló con alguien del EGM y cambiaron el EGM y salió líder estas cosas yo te puedo contar una del último trimestre que ocurre siempre o sea hay varias pero a mí me daba la atención emisoras por ejemplo Rock FM que es una de las cadenas de un poco Rock FM de memoria de hablo tenía 140 150.000 oyentes en Euskadi en el País Vasco en el último trimestre y no tiene ninguna emisora es todo lo contrario no tiene emisoras no tiene ninguna actual licencia esa es otra yo el gran escándalo del EGM no fue lo que yo hice entre 2005 y 2006 el gran escándalo es cuando yo de casualidad consigo una lista que rápidamente voy al notario la protocolizo de que la mejor lista de piratas con todo tipo de datos y localizaciones que hay en España la tiene el propio EGM el propio EGM y entonces digo ¿y esto qué es? cuando el punto 4 del estatuto creo que ellos tienen que cerrar no tienen que contabilizar jamás las emisoras piratas y las están contabilizando pero de qué manera es peligrosa esas contradicciones lo que yo llamo contradicciones hay cientos en España ellos te computan emisoras que no tienen en Madrid pues te la computan en un sistema de Madrid porque la han metido pirata a lo mejor 20 kilovatios o 30 kilovatios cuando tiene más que 3 vatios o 4 es un juego todo es un juego sí pero es bueno que a la que podamos se lo digamos a los oyentes luego ya seguimos jugando y saldrá el EGM tienes que ir tienes que ir más allá perdona una cosa una pregunta dejo en el aire o sea ¿por qué perder un solo minuto con un medio analógico como es la radio porque todavía no hemos entrado ni hemos entrado ni nos acercamos al tema digital cuando la televisión es digital hace ya muchos años ya más de una década y yo tengo una cosa porque es así o sea cada día cada día se sabe exactamente que Antena 3 Televisión o La Sexta o Telecinco o Cuatro la han visto 1.114.213 personas cada día se sabe pero cada día se sabe como se sabe todo lo digital como se sabe cuántos en una página de internet como se sabe que se ve cualquier soporte digital a la unidad ese dato no te lo van a dar nunca nunca te lo van a dar no nos interesa o sea el otro día me decían A3 Media por ejemplo a los migueros es el programa más visto de la televisión española no lo dudo tiene 2.3 millones pocos me parece a lo mejor tiene hasta 4 pero que no lo ven 2.3 millones a las 9 y que no llega a 400.000 ellos no lo saben no llega a 400.000 y dan 2.3 millones ¿por qué? porque son tan retrógrados que se dirán al avance de un país oiga en España y ahora te cuento las generaciones de los chavales por debajo de los 25 no ve la televisión nadie nadie te recuerdo una cosa los 40 principales los menores de 18 años es algo que recuerdan como algo que tenía su padre es verdad es verdad en IMC la propia empresa que hace el GM esto es una muestra de encuesta o sea la radio es algo que no saben tú le das una radio a un chaval y dices eres maravilloso bueno aquí tengo en la mesa alguna pregunta a ver Pepe Pepe Rosiño pregunta no por supuesto yo solo un pequeño planteamiento es que estamos hablando del reparto de mucho dinero y si se hace de esta manera no sé qué hace la ejecución de defensa de la competencia esto es muy grave pero gravísimo eso es el nido de golfos claro más gordo más gordo que he conocido desde que te he escuchado razón pues fíjate yo lo que recomendaría una cosa es si me permitís tampoco quiero meterme donde no me llaman pero yo elevaría Europa esta queja es que no pasa nada no van a desmontar el chiringuit yo me voy contigo a Europa a desmontarlo si hace falta no, no, no créeme no vas ni a llegar no vas ni a llegar no te van a dejar chido está todo tan establecido está todo tan establecido como que España por ejemplo es España España tiene más emisoras piratas que todo el mundo sí, sí es maravilloso la COPE solo pero bueno la COPE onda cero la CER digo la COPE porque es un dato real pero bueno también es que sí que va a haber el de la CER o el de la CER la COPE tiene más emisoras piratas que todo el continente de América y todo el continente de Europa juntos salvo España te recuerdo que la multa europea por una emisora pirata es 20 millones de euros 20 por una aquí no se ha pagado nunca ni una Avellán estás en forma te veo y te escucho como siempre y recuerden que la jungla sigue mitiéndose cada día y después te veo en Twitch y haciendo las mil locuras dale un beso a tu hija muy fuerte de tu parte un abrazo fuerte para todos gracias amigo un abrazo señores José Antonio Avellán cuando hay que hablar de ciertas cosas hay que ir a ciertos personajes como él ahora acabó la llamada y esto volverá a ser como siempre y de aquí poco igual yo mismo les digo que hemos subido en el EGM 50.000 más pero bueno esto es la radio lezcano es la vida si es la vida y bueno es obvio yo reconozco que mis hijas si saben cuáles son los 40 principales y vamos lo tengo clarísimo es una pena a mi lo que me ha llamado la atención es el criterio de búsqueda y de selección de entrevistas de la EGM y me he acordado de Tezanos que obsesión tienes tú con Tezanos estás fatal al ver que audiencia tenemos rotos que EGM pues ahora va a salir en breve va a salir y te diga lo que te diga no te lo creas uno ha subido seguro porque mi madre creo que se acaba de conectar hombre como se llama tu santa madre mi madre se llama Celia es una santa madre un beso inmenso Celia que tienes un hijo honrado y buena gente que eso en un político es muy difícil en un guardia civil no que por cierto fondos europeos que han llegado a Alcalá cuéntame porque sois de los pocos que al llegar los fondos los estáis gastando en la gente ya era hora si si nosotros no te los guardas para dar un cheque cultural a dos de cada veinte no además de hecho cualquiera que va a Alcalá de Henares nosotros somos de los que llevamos obras desde el inicio de legislatura no como al final que siempre ves obras entonces los alcalainos no pueden decir que Alcalá están obras ahora llevan cuatro años así y ojalá y Dios quiera la siguiente legislatura puedan seguir podamos seguir con obras porque era una ciudad abandonada eso es bueno hombre y a día de hoy es una ciudad que cualquiera que pasea está preciosa con obras pero que va mejorando mucho llevamos treinta y dos millones de euros conseguidos en Alcalá de Henares de fondos europeos esto para una ciudad como Alcalá es importante hombre es importantísimo los fondos europeos esto te cambia la ciudad los fondos europeos para cualquier ciudad es importantísimo y más cuando por ejemplo en Comunidad de Madrid nosotros tenemos nos deben todavía 15 millones de euros en el plan de inversión regional o sea es que los ayuntamientos muchos dependen de los fondos de la Comunidad de Madrid que no llegan pero por qué la Comunidad de Madrid os debe eso porque gobernas con PSOE no pero muy fácil es que además aparte de gobernar con PSOE que parece que Comunidad de Madrid siempre tiene olvidado Alcalá de Henares pero es que lo puso en una carta no se puede llevar a cabo el plan de inversión regional por adelanto electoral que fue cuando la señora Ayuso nos echó de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos bueno los votantes no la señora Ayuso hay que ser así de claros ¿no? lo hicimos mal en su momento pero es que paralizó 15 millones de euros de verdad que a día de hoy no han llegado la política nunca debería estar para malgastar dinero público para bloquear dinero al enemigo político no el dinero no es ni del PP ni del PSOE ni de Ciudadanos es de la gente ¿no? hay lo que he dicho hay lo que he dicho hay lo que he dicho que acabaré diciendo que el dinero ha de estar en los bolsillos de la gente el dinero no es de nadie no esto lo dijo Carmen Calvo como los hijos tampoco los hijos tampoco son de nadie es verdad esto quien lo dijo Carmen Calvo lo del dinero lo del dinero y los hijos Isabel Cela creo las muestras de la educación de la cultura y de la economía los hijos no son de nadie dijo eso es tremendo de esos pozos estos lodos ¿cómo nos vamos a preocupar? ¿qué diría tu querido Cervantes de la situación que estamos viviendo? ¿qué escribiría Cervantes en Alcalá de Henares? bueno pues haría lo que estoy haciendo yo ahora luchar contra molinos y aquí seguimos es verdad sí, sí yo creo cariño lo tengo yo a Alcalá de Henares lo tengo mucho cariño porque estoy ahí en la BRIPAC hombre paracaidistas CLP sí, el CLP bueno fue cabo en este caso bueno allí es que nosotros en la brigada paracaidista y el ejército en Alcalá de Henares y además fíjate una cosa curiosa nosotros gobernamos con PSOE allí pues allí las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta legislatura no es que sean valoradas es que se está poniendo en valor muchísimo más todo su trabajo y su reconocimiento para Alcalá la brigada paracaidista y las fuerzas y cuerpos de seguridad desde que está Ciudadanos con PSOE allí no hay ninguna duda respecto a la utilidad desde que está un guardia civil de vicealcalde bueno y también junto al equipo de gobierno el equipo de gobierno a día de hoy no depende más que otra cosa ya no es porque cada político son personas al final pero sí depende un poco de tu socio en este caso por ejemplo el socio es un socio centrado y ¿qué cree en ello? al alcalde de Alcalá del PSOE que yo le conozco y es muy buena gente lo único que le has de decir es que no venga Sánchez a ayudarle en la campaña con eso a lo mejor el hombre va a tirar con eso no va mal la cosa qué triste cuando a un candidato le dicen que tu líder mejor que no venga que esto pasa no sería el primero no sería el primero ni el último que se lo digan Emiliano Garciapage bueno y a Lambán y a Lambán y a Chimopuch y al de Murcia y a Chimopuch y a cuantos más es tremendo amigos lo que nos queda por investigar del día de hoy lo haremos en otros momentos porque yo creo que ya está bien de información confidencial hoy hemos descubierto los estudios de televisión como se falsean los de radio porque es que si critico a los demás y no meto el dedo en mi llaga sería muy injusto hemos tenido a Pilar qué interesante la conversación con Pilar nos ha descubierto que se han demolido 185 presas desde el 2015 y que somos el país europeo con más presas demolidas y a la vez con mayor sequía cómo se come esto alguien debería explicarnos el psiquiatra José Carlos Fuertes reconoció en este programa que tenemos un problema con la gente que está con problemas psiquiátricos porque no hay donde meterlas la prueba la que secuestró al niño en el País Vasco está en casa y paseando por la calle así somos pero bueno mañana les descubriremos otras verdades a lo mejor a medias aquí no nos crean a pie juntillas ni a nosotros que es muy malo eso sino parecer a China cuando veas el Ezcano una mano por detrás que te dice venga venga acompáñeme piensa en en Xi Jinping y en Xi Jinping y en el Partido Comunista en China lo haré lo haré has visto la imagen ¿no? si es lamentable madre mía que pena alguien mayor sea lo que sea y ha hecho lo que haya hecho por favor que vergüenza gracias amigos por venir un placer a vosotros no hay más tiempo volvemos mañana a esta misma hora una horita de información confidencial gracias Gran Vía Radio Barcelona aquí a las 6 Boom Radio Benidorm a las 11 y a las 8 11 de la mañana 8 de la tarde y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía gracias a todos por su colaboración amigos del canal de Youtube un abrazo leo todos los mensajes y por antena para que conste en acta y a los amigos de iVox igual os digo Spotify cualquiera de las plataformas gracias por ser gente bien informada y por entender que hay un mundo más allá al que nadie pone el foco aquí si lo hacemos hasta mañana Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.